Hola Sagitario, bienvenidos a mi canal, una vez más, soy tu madrina Yemaya Oloco, como todos bien me conocen. Vamos a comenzar la tirada de tarot para el signo de Sagitario. Si llegó esta tirada, yo no creo en las casualidades. Hay algo muy importante de lo que debes de saber Sagitario, hay algo tan importante que debes de escuchar y está en esta tirada de cartas generalizada. ¿Ok? Son, como decirte, mensajes para tu vida, ¿verdad? Son millones de personas de Sagitario, es imposible que la tirada sea para ti privada. Pero si estás interesado en una tirada privada, con mucho gusto puedo hacértela. Vamos a comenzar la tirada de tarot para el signo de Sagitario y comenzamos cantando con un buen espiritista y medio que se dice de esta manera. Santa Clara, aclaradora, ven y aclara este ser que llegó de lo infinito para todos los malos va a vencer. Si a tu puerta llega el ser, implorando caridad, no se las niegue en mi hermano. Olor Dumare te lo pagará. Hice la bendición todos los días del mundo. Yolor Dumare para nosotros los Sagitarios y para todos los hijos en esta tierra de Olofi. La bendición de todo guía protector, la bendición de todo ángel de la Uganda, pero la bendición de todo lo que nos administra y la bendición de todo lo que nos acompaña. Vamos a comenzar la tirada de tarot para el signo de Sagitario generalizado. Dice, siento una voz que me llama ahí de lo profundo del mar. Es la voz de una africana que me llama, dice a la hora. Siento una voz que me llama ahí de lo profundo del mar. Es la voz de esa rufina que me llama ahí de lo profundo del mar. Es la voz de esa rufina que me llama ahí de lo profundo del mar. Llamo a mamá y no viene, llamo a papá y tampoco, pues yo llamo a las siete potencias. Dice, llegan, llegan, llegan poquito a poco. Llamo a mamá y no viene, llamo a babalú y tampoco, pues dice que hubo la gente, llega, llega. Dice, yo llego misionero poquito a poco. Vamos a comenzar la tirada del tarot para el signo de Sagitario. Vamos a ver en presente, pasado y futuro qué es lo que te trae en tu vida. Tanto en amor, dinero, fortuna, trabajo, economía, todo lo que se pueda generalizar. Santa Clara, aclaradora, dice aclara este buen ser. Que llego de lo infinito para todos los malos va a vencer. Si a tu puerta llega el ser y pidiendo caridad, ahí no se la negue, mi hermano. Dice, olor de humane, te lo pagará. Dice, bendiciones todos los días de este mundo para todos esos espíritus de cuballende que están en el mundo de la verdad. Que nos den luz, que nos den fuerza, que nos den salud, que nos den la claridad necesaria para poder ayudarlos a ustedes, Sagitario. Vamos a ver qué quieren decir. Ahora mismo me está hablando que vas a tomar una gran determinación o ya estás decidido a tomar una decisión, Sagitario. Aquí habla con fuerza, pero habla también con mucha firmeza. Dice, la persona tenía duda, pero ya está encontrando la seguridad que necesitaba para poder lograr encontrarse o reencontrarse a sí mismo. Dice la luz del espíritu. Aquí hay fuerza, una fuerza de voluntad que nadie o casi nadie la pudo o la puede creer que la estás teniendo tú ahora mismo, Sagitario. Sí, aquí las personas quizás hubieron personas que se confundieron contigo o que te creyeron un poco vulnerable o quizás por ese corazón solte que tienes tan grande en el pecho. Viste, te creyeron que pudieron hacer contigo lo que les dio la gana o lo que quisieron. Y déjame decirte de una que no. Se encontraron con tremendo muro porque si hay alguien fuerte, si hay alguien que sabe lo que quiere y si hay alguien que se puede, que tiene un sentimiento grandísimo, es Sagitario. Así que estas personas pensaron que te iban a ganar tratando de dividirte, tratando de minimizarte, pero también tratando de, no sé, de hacerte sentir mal. Viste, esto estoy hablando de personas cercanas a ti que te trataron de hacer sentir mal, te trataron de llevar a decirte que tú no vales nada, de que tú eres esto y que tú eras aquello y todo el tiempo fue como exigiéndote. Y por las malas, con Sagitario no se logra absolutamente nada. Nada, nada, nada. Sagitario, estás empezando a sentir una gran conexión, puede ser con tu familia, con tus hijos, esa conexión que se perdió o porque la estás reencontrando nuevamente. Qué bien por ti, felicidades. Me habla de fuerza, de voluntad. Esta carta es, vas a hacer lo que tú seas capaz de sacrificarte, de esforzarte, vas a cambiar lo que quieras cambiar y vas a lograr lo que quieras lograr. Aquí, habla también de sanar, de quererte, de querer. Habla de hacer o de acercarse a personas que te hirieron en un momento determinado, pero ya llegó el momento de un acercamiento, de una conversación, si no la tuviste ya. Habla de recuperar el pasado. Viste, dice, donde cenizas hubo, fuego queda. Esta es una carta de recuperación, es una carta de habilidad. Es una carta donde la persona definitivamente es muy espiritual. Aquí tienes muchos logros, vas a lograr muchas cosas, pero se van a hacer las cosas ahora como tú quieras, no como quiera nadie. Definitivamente vas a poner muchas cosas en la mesa, cosas que te gustan y cosas que no te gustan. Y vas a dejar elegir a la persona. Te quedas, te vas, vas a hacer esto, vas a hacer aquello que vas a hacer. ¿Cómo lo quieres? Aquí hay dos cartas. Una, alejarse. Otra, arreglar las cosas. Carta que te cruza ahora mismo. Me está hablando mucho de una persona que quisiste mucho, Sagitario, o una persona que te quiso mucho, pero como tú tienes pareja en estos momentos, o esta persona tiene pareja, como que se alejaron. Pero a pesar de este alejamiento, tú todavía tienes sentimiento por esta persona. Aquí se va a encontrar el amor nuevamente. Es algo que renace nuevamente en la pareja. Si estás teniendo problemas, es posible que en la pareja vuelva a renacer el amor, haciendo cosas religiosas para que esto se vuelva a poner bonito. Y dejen de discutir y de pelear y de tantas diferencias, dice la luz del espíritu. Que se recuerden siempre por qué están juntos, dice la luz del espíritu. Aquí habla muy directo del matrimonio. Habla como de renovar votos, de recuperar una relación pasada, de una nueva propuesta, de que habla de un reencuentro contigo mismo también, de toma de decisiones. Te veo decidiendo, te Sagitario. El pasado está muy presente. Definitivamente hay una persona que tiene pareja o tú tienes pareja y no sabes qué vas a hacer. Entras un poco de duda. Tienes un conflicto muy grande ahora mismo en tu vida. ¿Ok? Pero de que vas a tomar una decisión, lo vas a hacer. Ojalá y no seas apresurada. El perro tiene cuatro patas. Agarra para un solo lugar. Te invitaron a un festejo, a una celebración. O vas a visitar un bautizo, una boda, unos quince. Vas a hacer una comida. Vas a pasar tiempo con personas que quieres. Vas a recordar mucho el pasado. No sé si cenaste o saliste o fuiste con alguien que te recordó mucho el pasado. Porque fíjate que recordaste y recordar es volver a vivir. Esto va a traer consecuencias. Habla también de una persona que está defendiendo su dinero. Que está defendiendo lo que es suyo. Una persona que vino quererte arrebatar tu dinero. Y tú lo que hiciste fue defenderte. Habla de papeles legales. Habla de injusto. Pero habla también de que hay que cuidarse mucho lo que es la presión. Hay que cuidarse mucho el azúcar. ¿Viste? Esta carta que te está coronando te está diciendo que tú estás totalmente en un desbalance. No sabes en algún momento con quién te sientes mejor. Quizás cuando estás con esta persona te sientes bien. Pero cuando pasas tiempo con tus hijos quisieras regresar al pasado nuevamente. Y hay un poco de inseguridad en ti. Sagitario. Habla también de que mucho cuidado con los nuevos problemas. Mucho cuidado con lo que hablas. Sagitario. Quizás hablas demasiado. Porque quizás te tratan bien en ese momento. Pero después se vuelven tus pobres enemigos. Entonces cuidado con lo que hablas. Habla nada más que lo que puedes hablar. Recuérdate siempre que tu mejor amigo o tu mejor amiga eres tú misma. Aquí hay terceras personas que quieren ir a vivir con usted. O hay terceras personas que le desagrada la relación que tú tienes. Quizás hay hijos que no aceptan a esta mujer o a este hombre. Definitivamente están en contra de esa relación. Y dieran la vida porque la vida con su mamá o con su papá se arreglaran. Aquí habla también de segunda oportunidad. Veo a un sagitario definitivamente bajando la guardia. Un sagitario donde quizás en una conversación se resuelvan problemas. Se resuelvan conflictos. Des la oportunidad a tener una nueva oportunidad con tus hijos. Con tu mujer o con tu ex mujer. O no sé. ¿A quién le vas a dar esa segunda oportunidad? Ese cariño. Vas a volver a estar ahí para esas personas. Habla de un negocio y de finanzas que no están saliendo bien. Estás tratando de hacer otro negocio pero no acaba de salir. Habla de que te reducieron las horas en el trabajo. Es posible también. Dice hay muchos problemas económicos en la persona. Te veo como pensativo o pensativa, sagitario. Estás definitivamente. Hay que hablar lo que sientes. Tienes que decir lo que está pasando porque vas a reventar en cualquier momento y todo va a salir mal. No sé si tienes que hablar con tus hijos, con ese jefe, con esa pareja o con esa expareja. Hay algo que te tiene que no te deja dormir. Hay algo que te tiene disgustada o disgustado o molesto. Hay algo que te tiene o que no te sientes bien. Dice que encuentres el momento. Dice la luz del espíritu. Llegó el momento quizás de encontrar ese balance. Sé que tanto necesitas. Si ya lo encontraste al lado de ese compañero o compañera, pues qué bien. Si ya tuviste esa conversación con ese manager, perfecto. Aquí habla de que el disgusto no te lo debes de guardar. Debes de hablarlo. Debes de liberarte. ¿Ok? ¿Qué es lo que deseas? Necesitas quitarte esta carga, este peso que tienes ahora mismo encima de tus hombros. Sagitario. Estás con todo encima de ti. Te sientes bastante cansada, cansado. Te sientes totalmente preso de un sentimiento. Sientes que hay algo que no está funcionando. Sientes que hay algo que está por romperse. Sientes que hay algo dentro de ti que está cambiando la forma de ver a esta persona o a estos hijos o a estos compañeros. Habla también de... Tú sientes ya, Sagitario, que llegó el momento de tomar una determinación y una decisión. Pero sobre todo, llegó el momento de abrirte, de hablar. Ya no aguantas más con todo este peso. Dice, no tomes tantas responsabilidades. Todas las responsabilidades no pueden estar encima tuyas, Sagitario. Necesitas como liberarte. Necesitas quitarte este peso. Para todos estos Sagitarios que no duermen bien, que se levantan sobre las 3 de la mañana, que quizás están soñando muchas pesadillas, cosas malas. Ahí hay muchas revelaciones que los muertos te están dando, Sagitario. Necesitas... Quizás hay espíritus que no están de acuerdo con tu comportamiento o quizás hay espíritus que te están diciendo, tengo deseo de comer o quiero algo o prometiste algo y se te olvidó. Algo está pasando acá. Y necesitas como investigar un poquito y aclarar esta situación. En la casa. Creo que tu familia necesita conocer más a esta pareja. Creo que necesitan darse un tiempo en la familia. ¿Ok? Porque hablas de relacionarte más con tus hijos, de relacionarte más con tu mamá, con tu papá, pero también de relacionarte más con tu mujer, de conocerse. Como que ahora mismo están viviendo prácticamente como dos extraños. Como que hay muchas cosas que a ti no te agradan, pero que a esta persona tampoco le agradan. Aquí hablas de enfermedad, de médico. Hay que ver qué está pasando con la salud, sino de Sagitario. Hablas de corre-corre, hospitales, ambulancias. Hablas de una persona que le dio un dolor muy fuerte y terminó en el hospital. Quizás sigue en el hospital o quizás ya está en la casa y recuperado. Hablas también de un viaje. ¿Tienes pensado viajar, Sagitario, como para tener una conversación con esta persona? Como para poner todas las cosas sobre la mesa y eso te va a reflexionar y esta persona quizás reflexione bastante. Sí. En este viaje vas a tomar muchas decisiones con respecto a esa relación. Te estás guiando por una señal que te dieron los muertos, los espíritus, o los dumares, un sueño, una revelación, algo tuviste. Aquí hay una persona de signo de agua que tiene miedo a perderte. Tiene miedo porque ve que las cosas están frías. Aquí también hay un hombre de signo de fuego que eres tú, me imagino, o no sé si será una mujer de signo de fuego, puede ser Aries, pero también signos de tierra, muy acompañado a ti. Puede ser signo de agua, puede ser escorpión. Es una persona que no perdona, es una persona bastante cáncer también. Es bastante rencorista. O sea, recuérdate que si sacas a esta persona de tu vida, no la vas a recuperar. En un futuro, en lo general te estás saliendo, cuidado con la gente que te pillan tus redes sociales, cuidado con lo que estás publicando, cuidado si estás peleando un dinero, porque esto puede provocar conversaciones en una corte y poner en duda tu palabra. Aquí habla también de una persona definitivamente que está muy pendiente de tu vida, muy pendiente de tus redes sociales, muy pendiente de tu trabajo. Este puede ser un abogado, puede ser una expareja, alguien que te está reclamando algo, viste. Pero también puede ser una pareja que está muy celoso, muy celosa de ti, que se siente muy inseguro de la relación. Así que mucho cuidado con esto. Aquí hay pensamientos, ¿verdad?, de alguien del pasado, sagitario, que quiere tener un reencuentro o diera la vida por tener una segunda oportunidad con vos. Así que mira a ver qué está pasando con este reencuentro. Aquí me habla mucho también la luz del espíritu, donde está diciendo... Acá tienes en mente el proyecto, sagitario. Aquí definitivamente quieren un encuentro contigo y lo están planificando desde hace un tiempo, no es desde ahorita. Como que están utilizando quizás hasta a los hijos para esto, o a la familia, a los amigos, personas conocidas entre ustedes, para que haya un reencuentro. Va a haber algo que va a cambiar mucho tu vida, sagitario. Vamos a ver en un presente qué pasa en el presente de sagitario y después nos vamos a ir para el amor. Vamos a aclarar un poco el amor, porque como que la vida de sagitario está bastante apresurada. Vamos a ver la primera carta que está saliendo acá, ¿qué te quiere decir? Sagitario. Santa Clara, aclaradora, dice aclarar este humilde ser, que llego de lo infinito, para que a todos los malos va a vencer. Si a tu puerta llega el ser, implorando caridad, ay, no te la niegues, mi hermano, dice uno de los mares de los padres. Ahora, vamos a ver qué te tiene para decirte el signo de sagitario. Sagitario. En este presente como que hay un poco de miedo a la hora de seguir adelante, a la hora de tomar decisiones. Hay un poco de inseguridad en ti. No sabes qué camino seguir. Debes de guiarte mucho por tus señales, ¿ok? Veo un poco estancamiento en el presente. Hay como problemas económicos, como que los negocios no están bien. Si antes vendías mucho, ahora vendes poco. Si tenías muchos horarios, te están dando menos. Muchas horas, ahora te dan menos. Como que estás pasando por un tiempo de estancamiento. Hay que tratar de romper esto para que esto no se vuelva costumbre, dice la luz del espíritu. Aquí hay que aceptar la suerte. Dice que en ocasiones hay veces que tú dices que tú no tienes suerte en el amor, que tú no tienes suerte en el trabajo, que los problemas te caen del cielo. Dice, todo lo que tú digas por tu boca será hecho. Así que vamos a empezar a pensar positivo y vamos a empezar a traer bendiciones a tu vida, sagitario, y decrétalo en el video. Yo soy próspero, yo soy próspera, yo tengo salud, yo voy a lograr todo lo que yo quiero, yo estoy logrando lo que yo quiero, yo voy a salir adelante, yo voy a conseguir éxito, estabilidad, los dumares me van a dar lo que necesito. Tienes que ponerte a un bando ahora mismo de la relación. Hay alguien que está loco por subirse arriba de ti o hay un jefe que te está como quizás quitando la autoridad. Dice, no te dejes quitar la autoridad que tú tienes, ¿verdad? En tu negocio hay una persona que se cree dueño o dueña de tu negocio, de tu dinero. Pero hay una persona que te está haciendo que pierdan la credibilidad en ti, sagitario. Así que cuidado con esto, cuidado con esta persona que es un enemigo en potencia en tu vida. Esa es la base del asunto y es lo que estás pasando en tu presente. En el trabajo hay una persona que te está diciendo o que está tratando de hacerte ver mal. Así que cuidado con esta situación, cuidado con los nervios, sagitario, en la base del asunto. Hay que tener mucho cuidado con los nervios. Aquí hay una persona que tiene mucho miedo a enfermarse o se enfermó. Está saliendo de una enfermedad y como que viene bastante con el ánimo bajo, ¿viste? Necesitas volver a recuperarte. Independízate. Creo que lo mejor que puede hacer el signo de sagitario en estos momentos es independizarse, es tomar una buena decisión en su vida, ¿ok? Aquí hay algo que te va a impulsar muy grande en base del asunto. Vienen los muertos impulsándote, viene tu ángel de la guardia impulsándote para algo próspero. Hay algo grande y lindo que tienen los muertos para ti, pero si agua no cae, imagínate, no crece. Pero tiene cuatro patas, pero agarra a un solo lado y si tu cabeza te hunde, ¿cómo te va a salvar? ¿Sí me entendiste? Así que ¿qué te está diciendo aquí el espíritu? Viene un progreso inesperado, viene algo en camino para encima de ti que viene con éxito, con cosas buenas a tu vida en lo que es el presente, ¿ok? Presente, presente y futuro. Recuérdate que esto es una carta totalmente semanal. Agarra lo que te corresponde y lo que no, déjalo bien. Aquí habla de un ingreso, algo inesperado, un dinerito. Alguien te va a regalar algo, alguien te va a proponer algo, un negocio, algo. Vas a estar bien contento con el regalo de esta persona. No sé si a veces esta persona te diga, no, agarra todas las tarzas para ti o no sé. Pero aquí va a haber alguien que te va a inspirar algo. Además, te veo bien creativo. Estás bastante creativo. Retoma tu liderazgo, no dejes que nadie ocupe tu lugar. Entonces, necesitas hablar, necesitas conversar, necesitas decir, necesitas esforzarte. Definitivamente, alguien te quiso desplazar, alguien quiso ocupar tu lugar o alguien quiere ocupar tu lugar. Cuidado con esto. Aquí habla también de confianza. Esta carta habla de riqueza. Pero tú estás ahí sentadito, sentadita, esperando, viste, el cariño de esta persona, sagitario. Estás esperando que se curen las heridas. Estás esperando quizás hasta un perdón de esta persona. No sé quién tú quieres que te perdone, pero es posible. Aquí hay alguien que te está aconsejando bien. Hay alguien que siempre te ha dicho, darte tu lugar, quiérete tú. Creo que has tomado los buenos consejos de estas personas y por eso has cambiado tanto en tu vida. Me habla también. Las motivaciones que estás teniendo ahora mismo a ser mejor, a crecerte, a tener lo propio, lo tuyo. Que te has dado cuenta que quizás vivir con mamá y con papá no es lo mejor. Quizás buscar tu independencia, tener lo tuyo con tu familia es lo ideal. Aquí habla también de una persona emocionalmente estable. Una persona que no quiere seguir brincando. Una persona que tiene que tener mucho cuidado con las enfermedades venerias. Una persona que lo protege y lo ampara mucho San Lázaro. Una persona que lo cuida bastante, lo que es siete rayos. Me lo protege todos los días de este mundo, pero también os batala. Así que yo te recomendaría 100% que hagas obras con batalá, que hagas rogaciones de cabeza, para que te calmes, te veas un poco ansioso, un poco indeciso, indecisa. Hay preocupaciones de trabajo, hay preocupaciones por los cambios que están habiendo en tu trabajo. Quizás vienen nuevos jefes, quizás vienen nuevas leyes y esto te está preocupando. No sabes si en esos cambios estás tú. Tienes miedo a perder tu estabilidad. ¿Ok? Habla también de una persona madura. Aprende a aceptar los nuevos comienzos, Sagitario. Va a llegar una buena noticia. Definitivamente llega una buena noticia. Algo que tú estabas esperando desde hace mucho tiempo. Puede ser una buena noticia de dinero. Puede ser una buena noticia de papeles. Puede ser una buena noticia con respecto a una toma de decisiones que tenías pendiente. O una conversación que va a haber. Pero llega una buena noticia a tu vida. Vas a empezar algo muy bueno en tu vida, Sagitario. Es que aquí definitivamente va a aportar mucho tu creatividad, pero sobre todo tu liderazgo. ¿Ok? Haz lo que tu cabeza piensa. Haz tu negocio. Eres una persona muy brillante y muy inteligente. Pero cuando entras en la indecisión, en la inseguridad y en la depresión, fracasas. No caigas en el osobo tuyo que es la depresión. Es el disgusto. Es pensar que todo el mundo quiere mal para ti. No. De esa manera, no. Aquí habla también de una nueva, de un nuevo amor que puede llegar a tu vida. Sagitario, en lo que es el presente. Aquí habla de encontrar una nueva pasión. Quizás ya en lo que tú estás haciendo, Sagitario, ya no te está gustando. Quizás dejó de llamarte la atención la pareja. O quizás dejó de llamarte la atención tu trabajo. O quizás ya no te gusta lo que te estás dedicando, lo que estudiaste o quieres estudiar algo más. Hay cambios. Sí. Hay un nuevo comienzo. Vienes con nuevas ideas. Vienes muy renovada, renovado, Sagitario. Y vienes con deseos de estudiar, deseos de legalizar papeles si no los tienes. Aquí hay una nueva vexión de Sagitario. Totalmente muy renovado, con mucho entusiasmo, con mucha energía. ¿Ok? Habla también de muchos retos. Esto es un reto muy potencial. Hay que tener mucha seguridad en lo que se va a hacer. Estate bien seguro cuando vayas a cambiar de trabajo o de pareja que después no quieras regresar atrás. Porque las segundas oportunidades ya no van a ser igual. Habla de crecimiento. Creo que en un presente llega un gran crecimiento para Sagitario. Llega nuevas oportunidades. Llega algo que te va a emocionar, que te va a dar una alegría, una muy buena noticia a tu vida, Sagitario. No sé si te van a dar más horas en el trabajo. No sé si esa persona salió bien del hospital a la que tú vayas y quieres y estabas en el hospital. O eres tú y te van a dar buenas noticias del hospital. O quizás ya esta persona volvió a empezar a trabajar. O quizás esta conversación que tuviste con tus hijos, esta plática, esta salida, te sirvió de mucho. ¿Ok? Quieres retomar. Viniste muy alegre. Viniste con muchísimas ilusiones. ¿Verdad? Mucha emoción. Porque te das cuenta que lo que estás haciendo o lo que hiciste funcionó. Vámonos para el futuro, Sagitario. Nos vamos en el amor. Vamos a ver en el amor qué está pasando. Vienen cosas muy bonitas para ti en el presente. Pero siempre y cuando sepas aceptar y decretarlo. Acuérdate que no dejes que las malas decisiones o las inseguridades no te dejen lograr lo que quieres, Sagitario. Vámonos para ti en el presente. Vizca y se vive una negra caridad. Soy bendición. Todo día de este mundo. Vamos a ver en el amor, Sagitario. ¿Qué te trae en el amor para esta semana? ¿Qué te trae? ¿Qué estás viviendo en el amor? La primera carta que tengo para ti, la persona del signo de Sagitario tiene que buscar un equilibrio. Que hay personas caprichosas. No sé si eres tú el que estás encaprichado en algo y piensas que tiene la razón. O esta pareja la que está encaprichada en hacer las cosas a su forma, a su manera, sin contar contigo. Ahora, en la pareja la persona del signo de Sagitario está como muy dispuesto a encontrar el éxito en el amor, pero también muy dispuestos a salir adelante, como que se están uniendo para poder encontrar un éxito y poder salir adelante juntos. Aunque hay personas que crean bastantes dudas y sañas en la relación, hay que tener mucho cuidado con esto. No dejes que nadie se meta en la relación que tú tienes en estos momentos. Aquí habla que hay que contar siempre con la persona que te ama para tomar una decisión, Sagitario. Dice, si tú estás casado o estás por comenzar una relación o estás en una relación, coméntale a esta persona lo que tú estás sintiendo. Habla con esta persona, siéntate, esta persona te va a entender, esta persona está sintiendo lo mismo que tú, esta persona se siente dispuesta en ayudarte, ¿viste? Y también dispuesta en saber que se siente o que necesitan un cambio, porque si no, todo esto se va a la basura. Sagitario, en la relación vas a encontrar la verdad, Sagitario, vas a despertar de las mentiras. Dice, estás que no soportas más engaños, no quieres a personas engañándote. Bueno, en la carta que te cruza en el amor te habla de un poder que tienes, te habla también de todo lo que tú ves realizado en tu vida, pero de estos sueños que se hicieron arena, de estos sueños que se derrumbaron, de esa familia que tú creaste y se destruyó, ¿viste? Te habla de un nuevo comienzo, de una habilidad grande para volver a encontrar la confianza en la pareja, en el amor. Como que perdiste un poco porque esta persona, quizás tú te vistes para toda la vida y te diste cuenta que no. Vas a recuperar la fuerza y tienes la fuerza, lo que necesitas es sacarla, ¿ok? ¿Quién es esta persona que se está acercando a tu vida, Sagitario, para recuperar el pasado? No sé si son tus hijos que se están acercando ahora mismo más a ti, o este pasado se está acercando más a ti, está poniendo los hilos delante para acercarse a ti. Y te estás dando cuenta que quieres recuperar el pasado, aquí hay una figura que se aproxima a ti, hay alguien que se está aproximando más, hay alguien que está conversando más contigo, hay alguien que se ha dado cuenta que quizás no hizo las cosas bien y viene... Pero si hay algo que no le gusta a Sagitario es cambiar la sociedad, te da pereza. Creo que ahora mismo lo tradicional es lo que a ti te gusta, te gustan mucho las costumbres, te gusta o eres bastante como a la antigüita, vamos a decir de esta manera, en el amor, no en la manera de vestirte y de comportarte, no. En el amor, te gusta que te regalen una rosa, te gusta que tengan un detalle como el que tú tuviste, si te regalan un anillo de diamante, te gusta que te regalen uno de diamante, eres una persona bastante exquisita, con gustos exquisitos, bastante difícil de complacer, déjame decirte. Aquí la persona tiene muchos deseos de crear una familia y la está creando, dice que hay deseos de crear un negocio con la pareja o con la familia, pero quieres algo estable, Sagitario, quieres casarte, quieres encontrar paz, tranquilidad, quieres volver a ser tú, quieres tener tu mente ocupada en cómo hacer dinero, pero más no en los problemas que tiene tu mamá y tu pareja. Si me explico, quieres volver a estar en el pasado. Ese pasado de que no tenías esas preocupaciones de que nadie se metiera en tu vida, porque tenías tu independencia, quieres volver a ser independiente, si no lo eres, lo vas a lograr. Aquí hay algo estable, hay un negocio, ese trabajo no lo veo que se va a perder por ningún lugar. Habla también donde te van a brindar esa seguridad. Dice que aquí no te gusta estar en chisme, y eso tienes que dejárselo muy claro a tu pareja, a tus hijos, a tu mamá y a tu papá. Detestas los chismes, detestas estar en el medio. Así que tienes que aclarar esta situación, porque si sigue de esta manera que va, pues aquí se va a perder la pareja, aquí se va a terminar con una mala relación con los padres, con los hijos y no se necesita. Sagitario, consejo en la pareja, no soportas los chismes. Él lleva y trae, que mamá dijo, que mi hermana dijo, que mi hijo dijo, que mi mamá dijo. Eso no lo soporta, que mi ex dijo, tampoco. Sagitario sabe lo que quiere, Sagitario quiere una familia estable, Sagitario no quiere que cambie nada, ¿verdad? Porque a Sagitario no le gustan mucho los cambios, y menos brusco cuando no sabe lo que se espera. Sagitario le gusta estar preparado o preparada para el cambio. Si va a cambiar, tiene que saber qué va a hacer con su vida. Y ahí está el idea de usted, Sagitario. Los quiero mucho.